Hola, soy Solrack, me descuidé, soy el Solrack del futuro, pero no se preocupen, yo soy Tomás de Soda Dietética. Estoy aquí con el señor Maldad. ¿Qué tal, señor Solrack? Mucho gusto. Ya eres mayor de edad. Sí. Estamos aquí para hacer un pequeño juego, hacer algo diferente de la dinámica que siempre subo. Bueno, en esta ocasión vamos a agarrar un papel y van a ser la primera vez de muchas cosas que hemos hecho y vamos a contar una pequeña anécdota. Así que tú eres el invitado, ¿qué piensas? Escúrate, la primera vez de muchas cosas, porque yo ya leí las preguntas de otro tipo. Verga, güey. Pero bueno. Entonces yo empiezo, güey. Primer día de escuela. La verdad va a sonar bien genérico, pero la primera vez que llegué al kinder lloré un chingo. Pensé que mi mamá me iba a abandonar, güey. La neta me sentí bien puñetas, güey, era el único niño que lloró ese día. La que puse, ¿qué es lo más asqueroso que has hecho? Pero yo creo que fue una vez que estaba, ya también me acuerdo, estaba en el tercero de primaria. Y no sé cómo estuvo el pedo de que estornudé bien sarra, así de que yo estaba en los mesabancos hasta mirar atrás. Y no me gusta estornudar porque yo soy de esos que estornudé y ya se cuenta que parece telaraña. Y así como que pinches mocos acá. Y luego bien definidos, güey, así como mecos, pero más bien sarra, güey. La tal de que sobre el mesabanco acá y todavía colgando en la nariz acá y volteé y todos estaban en los brazos. Estos pendejados, güey, entonces el chica empezó a hacer esto y embarrarlo todo por el mesabanco. Trató de querer agitarlos, pero como estaba bien viscoso, lo puse abajo del mesabanco como si fuera chicle. Yo creo que eso fue lo más asqueroso. Te toca una de las tuyas, güey. Si no, no. Agárramela, pues. ¿Qué es esto? ¿Será vez? Ah, tu primera vez. ¿De primera vez? ¿De qué? Para lo que tú quieras, viejon. No voy a contar detalles de mi primera vez porque yo creo, bueno, no sé tú, güey. Tú tal vez estabas entretándote más, pero eran de no sé qué. Ay, no, ya me voy a decir ni la madre. Vamos a dejarlo. La primera vez que me chuparon el escroto, güey. No lo podía creer, güey. Así de que, ¡ah, la madre! Fue hace algunos años, obviamente, pero me sacó de hablar porque casi nadie... Bueno, está con todas las morras que juegan con el escroto, pero con el de atrás de la boca. A mí lo que me ha pasado, güey. A mí sí, güey, está ahí un cabrón. Tal vez porque vio que me había rasgurado y como que dijo, ah, va para eso. Porque a algunos morros les vas, o que tengas ahí tipo chido. Pinchero, la cara. Funky acá, güey. Entonces yo sí, pues, pedo higiénico. A pesar de que me vienen así, gordo. Este, el jale es como que la morra sabía qué pedo y se fue ahí, ¡ah, qué pedo! Y, ¡ah! Es otro, es otra onda, güey. Estuvo ahí chingón, güey. Y, no, no creo. Recordar es vivir, güey. Pero sí, estuvo, ¡ah, bah! Y están contra las morras porque algunas como que puede llegando un poquillo nada más, pero que se metan la boca. Ya. Está ahí chingando. Ya. Primer, primero libro leído. ¿Por qué escribes así, güey? ¿Es el médico, güey? Sí, lo que te iba a decir. Ya, más peludo. Será sacar de onda, creo que fue el tercero de secundaria. O el segundo, creo. Y es el de los versos satánicos. Que todos dicen, ¡ay, guay! No, se supone que es una novela. En el cual, de la cual caen dos ángeles del cielo. Y se supone que uno es bueno y uno es malvado. Y se reencarnan en la tierra como seres humanos. Y se están disputando ahí. Está medio contraseosa y hondeada. El jale es de que dentro de esa novela mencionan a... Al... Al pichi Dios, ¿qué no puedes decir? Porque te matan, güey. Desde Islam. Ah, alá. Sí, amor. Entonces, hubo muchas protestas de este escritor que tenía esas raíces y querían matarlo, güey. Casi, güey. Es como del 89-91 el libro, güey. Ahí está. Primera suspensión. En Ford, un Ford 89, en Mustang. No, la verdad, yo era muy violento cuando iba a la primaria. Todos los días me peleaba. Me gustaba muchísimo pelear. Y la primera vez que me suspendieron iba en segundo de primaria. Yo no sabía que existían los reportes. Ah, claro. Y, pues, me peleé con el hijo del director. Y me suspendieron dos semanas. Uh, con razón. Estuve así, que me corrieran. Y, la neta, me castigaron bien feo, güey. Güey, me metieron a hacer monaguillo, güey. Todo eso, güey. Y sufrí un año. Oye, a ver, aguanta. ¿Cuál fue el pedo? ¿Por qué te peleaste con el monaguillo? Es que me dijo que era como Mr. Satán. Y me envergué. ¡No vas por eso! Y le empecé a golpear en el salón. Estábamos en matemáticas. Y la maestra como que se fringió acá. Y como que salió a pedir ayuda, no sé. Y llegó su hermano del otro salón. Y me pegó por la espalda. Y yo me envergué. Y le empecé a golpear también. Y me empecé a pelear con todos acá. Y, pues, al final, yo solo fui el único que perdió. ¡Rincular! Siempre ha sido de emo más loco. Ah, creo que. ¿De qué te arrepientes? No. Fíjate, algo más estúpido. Algo que pasó ayer, güey. De lo más reciente, ¿no? Tal vez ayer es la cosa más hardcore. Pero compré un strap de guitarra en el centro. Dije, no quiero pedir por internet. Entonces, para que digas que es emo. Compré uno de remaches. Remaches negros, morrosas. Bueno, mínimo. Y es un strap Ernie Ball. Entonces, estaba en especial a los $9.30 dólares. Y dije, bueno, pues, ya. Un buen talí. Entonces, como tenía la marca pintada. Dije, se lo voy a quitar con acetona. Ya había hecho eso con los Riverland o Riverside. No sé cómo chingón se llama esa marca de talís. Pero están sobre puro cuero. Entonces, como esto es vinil cocido sobre piel. ¡Qué pedo! Entonces, cuando lo tallo. Que se erosiona todo. Entonces, lo empecé a romper y... ¡Puta madre! Y apenas lo había comprado ayer. Pueden decir... ¡Ah! Entonces, tal vez que es lo que se me ocurrió hacer. Yo creo que la otra semana lo voy a llevar a la peletería. A ver si pueden poner una estrella invertida al revés. Una estrella invertida al revés, ¿eh? O sea, la punta para arriba. Un pentagrama o algo. Pero a ver si se quieren aventar el jale. Porque capaz de que... ¿Qué le pasa a este muchacho? No sé. Pero ahí taparlo con algo. Yo creo que de eso me arrepiento de haber... Hecho ese jale. Película favorita. Esto va a sonar bien cliché, güey. Como todo lo que he dicho, güey. Déjame adivinar. A ver si puedes, güey. A ver si puedes, güey. Tengo un esplendor de ventas sin recuerdos. No, nieto. Te doy una pistola. ¿Es animada? ¿Te disto bien? No, güey. No creo que sea el de Leo. No, güey. Gótico, güey. Ah, el de Fany Mundo de Jack. Güey, ¿sabes cuántas veces he visto esa película? No, no me gustó, güey. He visto esa película 87 veces, güey. ¿Las cuento? Y me sé los diángulos en inglés y en español, güey. Güey, amo esa pinche película, güey. ¿Y por qué, güey? Es que yo no entiendo por qué tanta fascinación. Tal vez porque... Yo me siento muy identificado con el personaje porque él siente que no va a encontrar un lugar en el mundo. Entonces, él está como que en una búsqueda de sí mismo. Y no se ha dado cuenta de que realmente no ocupa buscar nada porque él ha tenido todo lo que ha querido. Y yo me siento identificado en el hecho de que yo también siempre he estado como que buscando mi lugar en el mundo. Y siento que no encuentro nada que realmente me llene. No recuerdo cuál es la última. Ni yo. Dale. ¿Qué es lo peor que te diría una morra? ¿Cuándo fue la primera vez que te dijo algo que fue una morra? No sé. Bueno, a mí me tocó. Tú ya estás pensando en algo y quiero confonderlo, güey. A ver. Yo creo que lo peor que te parece una morra en este tiempo, en este momento, es decir, pues, estoy embarazada. No, güey. Yo creo que hay algo peor, güey. No es tu hijo. No, güey. Eh, güey. Es algo que me dijo mi ex, güey. Tengo sida. No, güey. Algo peor, güey. Me vio los ojos, güey. Me dijo, ya no te amo. Eh, güey. Esa madre, güey. Me rompe el corazón, güey. Pinches viejos. Bueno, a mí no me... Es una... Bueno, no sé. No sé. Bueno, a mí me tocó un error que tan fría que te lo iba así directo, pero probablemente... Pero es emocional. Tal vez si le hubieras echado un coco ya te imaginarías que por ahí iba, güey. Pero si fue de putazo, güey. No, güey. Sí fue de putazo. El dato yo no me lo esperaba, güey. Me dio el bafón, güey. Yo sí me... Ah, ya me acordé de algo que me arrepiento, güey. Algo que me arrepiento y fue la inversa. Lo peor que le podría decir a un vato a una morra, güey. Estaba en primer semestre, güey, cuando estaba en el salvo, güey. En prepa. Y me había molestado con una amiga, güey. Entonces le grité ahí en la escuela. Ojalá que te violen. Y te mamás. Y la morra, güey, está así y ya me disculpé, ¿no? El día siguiente le dije, es que me pasé de verga y todo el pedo. Pero sí sacó de los demás, güey. Es que el pedo. Es que antes en la prepa era más hardcore. ¿Sabes, de verga, güey? Y ahí me arrepiento varias cosas. Una vez le escopí a un güey. Este, salva, le escopí, pero en la lima todavía, en la cara. Ah, bueno. Y cosillas así, pero meh. Pendejadas. Las hormonas. Bueno, esto fue todo. También voy a hacer un canal en colaboración con él. Le voy a dejar aquí su canal para que se suscriban y lo miren. Y el primer saludo es para Viviendo Libre. Es un blog de una muchacha de aquí de Mexicali en nuestra ciudad. Va empezando y es interesante para que ahí lo vean. Viviendo Libre, que es única y diferente. Sí. Oh. O sea, trae mi chaqueta, pero trae el pelo azul. Ah, no. ¿Sí? No. Está bien. El otro es el Barbas y sukelele. Este güey sube muchos covers sukelele y lamenta a ti de talento. Okelele, el Manta... Ok. Sí, comentaba. Otra es Samantha Guillén. Es una seguidora muy buena. Marina Medina. Canta muy, muy bien. Julio González. Un saludo. Es un amigo de Ensenada. Siempre apoyando ahí. Un saludo para Isra Dafferim. Perdón si lo pronuncié mal. Este güey es compa. Es de la Integra de la República. Es a toda madre. Para Poloma Villalobos también. Siempre comentando en todos los videos. También otro para Estrella Lola, Iván Pérez, Ángel Fernández. Y un saludo para Madre Mía Willy. Así se llama, güey. Madre Mía Willy. Y pues muchas gracias. Suscríbanse. Únose al movimiento. Cada semana van a ver canciones nuevas. La siguiente semana voy a hacer el cover de Temetista y el Camacho, pero el metal es vegano progresivo. Para quedar bien verdes, güey. Hasta la próxima. Ok. ¿Eres vegano? No. Ah, ok.